Cantando así por cantar Rodeando y cantando va Pensando en tus aires, tus campos Pensando en que me soñabas Y siempre que ya lo canto Tu risa se desparma En noches cerradas ahí Llegando así llegas ahí En los mares y las aguas Lagos y cascadas Gira y duerme tu mañana Fues tu cara cantando claro Pues tu playa y tu beso de agua Pues tus noches de momentos claros De alegría, de sombra y color Los colores de la madrugada Son albores de tu corazón Y canta que así sopla el viento Que te trae y que te lleva Zeba títe, zeba lebu No, 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 no No, 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 no Títe, zeba lebu De alegría, de alegría Jebio, de alegría, de alegría De alegría De alegría ¡Suscríbete al canal! Gracias.